Bueno, señores, estamos aquí en casa de Lullanó, Eduardo Lullanó. Aquí activo, aquí, aquí en la agente de Lullanó. Activado. Vamos a tirar el sorteo, palomao primero. La paloma uno y dos, tengo dos palomas. Una de Donito y una de Henry. Vamos a tirar el sorteito ahí. Ese es palomao que es el que va a competir primero, ¿verdad? Sí. Ok. La uno, dos. La dos, es palomao, es la de Henry. La dos, la de Henry. Y la uno, ahora la vamos a enseñar en este. Y la uno, es la paloma que está anillada por Onito. Hay dos palomas que van a ver que son anillas donadas por Onito. Una que se les soltó el pollo, que esa es la paloma de la primera vuelta, el segundo palomo. Y el dono la de la segunda vuelta, el segundo palomo, que es lo que se lo ve. Y es la paloma que sale en estas cuantas. Hay dos palomas, una para la primera vuelta y una para la segunda. Ya está. La dos es la de Lullanó. La dos es la que va a Palumado. ¿La dónde? La de Henry. La de Henry. La humanita de Henry. Y la uno. La uno, mirenla aquí. Una azulita. Que es para el gabino anillado por Onito. Por Onito. Que es paloma de casa de la segunda vuelta. Ya está. Joder, a la lata. Ahí salió el palomito ahí. Lo dejamos que hay una vuelticita. Ya, 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 ya. Ríflasela ahí yo, tranquilo ahí. Dale, voy. Dale. Dale. Cuenta tiempo que este palomo es... Ahí se le tiró la paloma. Ya la Henry flow, la tres bajita. Señor, este palomo. Mi hermano, esto es de película. Mira, le echó tiro, mira. Mira cómo la dejó venir. Mira esto, señor. No la deja pensar. Es que no la deja pensar, mi hermano. No la deja pensar. Pico, esto... Dile que vengan para acá. Dale, dale, que la va a poner. Le echó tiro. La paloma venía muy rápida. No, la va a poner, la va a poner. Ahí la ha metido el señor. Ahí brincó. Salieron a volar otra vez el palomo echándole tiro. Dime, yo. Están volando, creo. Están volando. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Mira el palo para abajo ahí, le echó tiro de nuevo. Ahí le repitió el palo. Repita el palo. Al palo. ¿Qué tiempo lleva yo? Un minuto y pico nomás. Le echó a la roda. Tío, esto tiene bastante. Ahí viene, ahí viene. El tirazo que le echó, un hermano. Esta gavi, espéreme. El palomo le tració, mi. Sí. Mira cómo le tració. La paloma, señores, en un primer minuto le ha echado ocho tiros le ha echado. En cuanto a la toca, mira, ya le está dando la vuelta. Ya, mire. No, es que no pierde tiempo. No, es que no pierde tiempo. Mira, la trae al revés ahí. Pero tú sabes que la paloma está media finita. Sí. Pero el palomo no la suelta. Está abierta, está abierta. Es que el palomo no la ha dejado. Está abierta con el palomo. En el primer minuto ya le estaba haciendo tiro. En los primeros segundos. Ahí le echó tiro a uno. Me flotó ahí. No, al momento. Es de eso. Es un muelle, bro. Esto es al momento. Este es el intentáneo. El intentáneo le vamos a poner a ir. El intentáneo. Este es el palomo para esta competencia, mi hermano. Qué insistencia tiene. Este palomo cada vez que compite es show. Sí. Esto es todo las veces, mi hermano. Que se ha venido aquí. No pierde, no le pierde. Ni tiene que pisar la paloma ni muerto. No. Tres minutos lleva y hace una acción de una hora. Ha hecho más tiro que... Se puso muy rápido a la paloma. Sí, la paloma está rápida. Mira, le va a echar tiro a ellos y siguió. Ahí. ¿Ves? Sí. Ahí le echó el tiro ahí. Y repitiendo. Mi hermano, esto es... Esto repite a la menos ya. Y la coge enseguida, la corta enseguida. Sí, sí, él no la deja pensar mucho. No. No, no, es... Es habilidoso. Ahí le va a echar tiro, ¿eh? Ya le echó el tiro ahí. La paloma pasó por arriba. Sí, la paloma y se le quedó flotando. Vamos. No, no, en algún momento. Está robando ese palo. Muchacho. Por eso coge paloma. Sí, sí, sí. 62 tiene ahí. ¿Ya tiene 62? Sí, ya ha 62. Ya lo paré, yo lo paré por el gavilán. Ahí viene con él. Fija, vamos a estar rápido. Sí. Pero la tiró. Ah, ya se ha ido. La tiró, mi hermano. La tiró. ¿Qué tiempo lleva en llover? 5.50. Enseguida para el cajón, mi hermano. Eso es lo mejor que hace el paloma, ¿eh? Sí, no lo veo. Ah, se ha abierto. Ah, vaya que se pela, de verdad. Ah, vaya que se pela, de verdad. Atento. Ya. Para, para, para. 6.27.43. 6.27.43. Es la misma. Ponlo ahí, ponlo ahí. Seguro segundo lugar de este paloma. Seguro segundo lugar. Ponlo ahí, ponlo ahí. 6.27.43. Ay, mi hermano. Ahí está. Yo lo sabía, mi hermano. Sí. Yo lo sabía, yo lo sabía. Si yo te lo dije. Eso era garantizado, mi hermano. Lo iba razonando. Para mí, brother, este paloma, fíjense eso, esto es otro nivel. En esta competencia, esto es otra cosa. Y dos mías. Adaptar ya. El trabajo que ha hecho este palomo, Eduardo, mi hermano. Wow. El trabajo que ha hecho este palomo, mi hermano.